Oye, cuidado Adiós ¡Hasta luego! Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Antes de nada chicos, quería deciros, quería contextualizar lo que vais a ver a continuación Lo que vais a ver a continuación es una partida jugando con y contra jugadores profesionales internacionales, ¿vale? O sea, una locura Yo al principio pensaba que era solo Sven, ¿vale? Que es el AD Carry de Cloud9, ¿vale? Que es este señor de aquí que vais a ver ahora mismo, ¿vale? Este sensual caballero Pero no, es que parece ser que el support también es, bueno, básicamente es la botlane entera de Cloud9 Un equipo internacional de NA, ¿vale? De prácticamente primera división Y luego el Silas enemigo era el midlaner de RNG Un equipo chino, o sea, bueno, una barbaridad Así que, amigos, amigas, una vez contextualizada lo que es la partida y el nivel que había en la misma Os dejo disfrutar de ella Bueno, vamos a darle puta caña, ¿eh, chicos? Vale Estamos jugando con Sven en el equipo Tócate la polla Maripilli, tú Tócate los huevos Vamos a tryhardear como unos hijos de Freljord O sea que, amo a darle Amo a darle, amo a darle A jugar como sabemos, chicos Sin más Vamos contra Vladdy Matchup dificilillo, ¿eh? Matchup dificilillo Porque quitea muy bien, tal Hay que jugarle muy agro Y además que han nerfeado la Q del Vladdy O sea que está bien Eh, 10 de oro, estoy fed Estoy fed, estoy fed Y he empezado con la W A este señor le voy a meter Vamos Le voy a meter la del pulpo Parmear son los padres Amigo Empezando con la W Un CD de veintipico segundos Amigo Estás jodido que te cagas Mi pan Le voy a jugar Que le muerdo la pantorrilla si es necesario A este señor Así te lo digo Le muerdo la pantorrilla si es necesario He de pirarme de aquí Y ganar la prio de la top lane Podemos rotar al medio también, tal Tiene muy buenos ganqueos el triste Está borracho Como podemos apreciar, chicos Una persona que está loca Que no tiene el sentido De la más mínima justicia Y que hasta el nivel 5 Este señor No tiene literalmente una perra O sea, hasta el minuto 5 No tiene el flash Ni tiene nada O sea que es muy bueno para nosotros Cuidado porque ya tiene la Q Kha'Zix está por aquí Va a venir el topside He de terminar de resetear la wave Ahora mismo esto no me beneficia en lo más mínimo Uy, he cancelado ahí un auto Cuidado porque tiene la Q potenciada Muy bien Voy a dejar aquí un guardecito Para evitar el ganqueo de Kha'Zix Muy bien, muy bien, muy bien Le voy a pinguear que tenga cuidado Al señor Twisted Fate Y a este señor le tengo Vale Tiene 2 minutos, eh He de resetear todo esto, eh Me puede venir el Kha'Zix por aquí O sea que he de ser Extremadamente cauto O a lo mejor Ni siquiera viene, ¿sabes? He de terminar de Resetear esto Por suerte va a llegar ahora la wave Y todo esto se va a pusear Hacia mi torre O sea que está bien Yo es lo que me renta ahora mismo Que suceda Le forzo la W Y una vez la W forzada Es matarle Pero es muy estresante, eh Porque literalmente Me quedan ahora mismo 2 minutos De reloj Voy a dejar que puse absolutamente todo Voy a dejar que puse, de verdad Voy a jugarlo aquí Que se acerca Le hago all-in tras all-in Dejamos aquí un ward Que no hay nada Perfecto Vierme para atrás Los minions estos Me están jodiendo un montón Pero bueno No le hemos forzado la W Porque el tío es bueno Sabe que ahí está su debilidad Con tantos minions No le puedo hacer prácticamente Una puta mierda Este tipo de trades No me están viniendo bien Uh, me va a chasear ahora Me va a meter la Q esa potenciada Está difícil, eh Lo he jugado muy overextend La verdad Lo he jugado muy overextend Demasiado, demasiado agro Cuando ni siquiera tenía que hacerlo La verdad Ahora de hecho A ver, estás flipando Compañero O sea, estás flipando Compañero No puedes venir aquí Consumiendo drogas duras Tío No puedes venir aquí ¿Sabes? Haciendo este tipo de cosas Porque no están bien ¿Sabes? Drogarse nunca está bien Hace llorar al niño Jesús Y eso está feo Uf Hmm Vale Vale, esto sabéis que pasa Que es que se va a ir puseando Entonces yo ahora mismo Tengo la wave como Un culo ¿Vale? Un culo abierto Pues así Entonces He de llegar lo más rápido que pueda Despusear todo eso O sea, bueno Pusear todo hacia la torre Y resetear el El agro Cuidado con Kha'Zix Que nos puede venir ahora mismo No me ruseo lo de cortar sanaciones Porque ahora mismo Eh... Tenemos la ventaja O sea, tenemos un prender y tal Entonces no... No es necesario Este tío está tanqueando ahora mucho Pero bueno Con la cruz se va a curar bastante Me va a intentar frisear la oleada Pero eso le va a costar caro A ver, amigo Que no, que no, que no Que no cuela No cuela Estoy bastante jodida Vale, flash No le he metido La segunda Q, tío Pensé que le había metido La segunda Q Mi plan era ER, auto ataque WQ Auto ataque Q Y luego ya A este tío le remataba La verdad Bastante sad Justo estaba este tío Vale, pero bueno Ya no tiene el flash El blabi O sea, que podemos jugar Un poquito más agro A este señor por aquí He de hacerlo mejor, eh He de hacerlo mejor La verdad Ahora mismo No tenía No tenía en mente Alcácex La verdad He de mejorar Vale, trae corto Siempre que este tío No tenga la Vale Piro para atrás Va a estar quiteando Todo el rato Es como tiene que jugarlo A quitearme Pero cuando el tío Se acerca a meter Una Q, un minion Algo por el estilo Yo creo que ahí Es el momento idóneo De darle de hostias Cuidado con tanquear Más minion De lo necesario Cuidado, eh Me están zoneando aquí mucho Ahí ya no podía hacer nada Vale, Kha'Zix Está intentando Venir a la doplane A tocar los huevos Te quiero freezear Nah, pero no puedo Son demasiados minions De farmeo vamos bien O sea, la partida va bien Este tío Recordemos que no tiene No tiene flash O sea, que está bien Creo que lo que voy a hacer Es pusear absolutamente todo E intentar hacer Una rotación al medio Esta soleada de precannon Ahí está Podemos intentar rotar al medio O cualquier tipo de historia Limpiar Limpiar un poquito de De visión A ver qué hay por aquí Si vamos a medio Yo creo que le podemos Divear, eh Ahí está Vale One less in the city I'm helping I'm helping I'm helping TF I'm helping Vale, me ha salido muy bien 80 de la placa 220 de la kill Eh, no sé Pongamos 40 de oro De los minions Aprox Me ha salido muy bien Es como si me hubiese Llevado una kill Entera O sea que está bien Eh, bueno Sin problema Y no hemos perdido Prácticamente ningún minion O sea que No, muy buena rotación La verdad por nuestra parte Cuidado con este tío Porque nos va a Sobre pokear Tranquilidad Buenos alimentos Amigos Soy una persona de bien Decente, amable y sexy Relájase un poquito La pelvis Por favor Cuidado con La Q potenciada Es que parece que no Pero el tío pega A lo que no está escrito ¿Eh? Pega cual chancla de madre ¿Contra este tío Es bueno rusearse Jounias? Probablemente de las decisiones Más inteligentes ¿No? Eh Creo que lo que voy a hacer Es pusear todo esto Aunque no puedo Porque el tío tanquea un montón Es Bastante Eh Bastante tanque tío Pero es que es muy tanque Por su pasiva Porque se hace AP Y consigue vida Entonces ahora mismo Me lo ofrecea Y ahora claro Yo no tengo la capacidad Para poder pusear todo esto Y tampoco sé Donde está Kha'Zix Lo que me puede dejar En una situación desventajosa Porque no tengo visión Vale Pues pusear todo esto No era la idea Más inteligente Por todo este tipo de Factores Disculpeme caballero Yo solo quiero pusear Soy una persona decente Me voy a estar freezeando Tío Necesito cortar el freeze Macho Pero es que no tengo visión Del Kha'Zix Es una situación Complicada Eh De verdad Es una situación Cuando se te queda en esto Es que Voy a tener que asumir Un montonazo de pokeo Está viniendo el Silas He de ir a cubrir A mi Xin Zhao Da igual Que freeze el tonto este aquí Y yo oje el peo Al chino Ya que tenemos la Prío Necesitamos aquí La ayuda de Cristo Hostia Vaya venta Loco Madre de Dios Vale Puedo tirar una R por aquí Voy a esperar Meto ahí daño Nah Saltar ahí ya Estroleada Eh Caballero Relaje Relaje un poco Relaje Va Nos han robado el Heraldo Eso no ha salido nada bien Esta gente es buena Estamos jugando con Peña Muy buena Esta partida Bueno Es que hemos alcanzado Ya el nivel De jugar con jugadores Profesionales Bueno Yo es que ya Yo es que ya no sé En que parte de la simulación Estoy viviendo Respeteme Por favor Vale Eh Sabéis la putada Tío No tengo la Prío O sea No sé donde está el jungler Probablemente haya baqueado Y ha hecho reset para el dragón O a lo mejor Me está esperando la top lane Dudo que esté haciendo eso Pero es que necesito Resetear Toda esta puta mierda Este tío no tiene la R O sea que me chupa un huevo Lo que haga La verdad No tiene la R O sea que me la suda Mira y tenemos visión del Kha'Zix Podemos resetear Absolutamente todo esto Eh No tiene flash tampoco Vamos a esperar Pues la he liado Que flipas Digo bueno Creo que le podemos baitear La W Una polla Como una olla Me va a pirar A tomar por culo Probablemente venga A cortarme el baqueo ¿Verdad? Ah No Mira Me da igual perder estos minions Eh La verdad Prefiero baquear Volver con Con cositas Mira tenemos ya esto Está bien Está bien Está bien Eh Debería hacer swap Con la bot lane O la bot lane ir al medio O al top Ahora mismo Para permitirme Ir un poco más Aliviado la verdad A este tío le voy a hacer un all in Es que no tiene flash O sea que me da exactamente igual Aunque tenga la R Me la suda Es que No tiene flash Es que vas a morir Amigo mío Eh Compañero Eh Fumador de canuto A tiempo completo O que Vamos Claro, claro Venga A aliviar a tu puta madre amigo Nos relajamos Titan Amigo A relajar A tu prima La del monte Sí Voy a ir para allá CF pingueándome Eh bro ¿Por qué me quitas los minions? Amigo La vida dura ¿Cuál verdura? ¿Sabes? ¿Qué quieres que te diga? Es que eso era all in al otro ¿Sabes? Es que no tienes flash Es que en este elo Es un summoner súper importante Porque no tener flash Significa la muerte ¿Sabes? En plan de O te inicia el otro top laner En un 1 vs 1 O te campea el jungler O viene la chancla de tu abuela Volando desde su pueblo ¿Sabes? Creo que he de ir para el medio Voy a ir para allá Voy para allá Voy para allá He de intentar echar un cable por aquí Vale ¿Viene TF? Oh, 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 oh Oh, qué buena, tío Hostia, qué buena, loco Divear es una opción Nautilus no tiene Vale, 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 vale Bien, bien, bien Forzamos la W Yo creo que ya esto es un overextend Eh, beer para la top lane Beer para allá Está bien, está bien Una buena rotación, eh Es que hay que darme en bot Digo, se está formando la gozadera Creo que es una mala rotación Nada, pues está bien rotado esto Dudo que tire la torre, eh O a lo mejor sí Están aguantando bastante Voy a intentar echar un cable por aquí Antes que tirar la torre Voy para allá Voy a intentar moverme Lo más rápido que pueda Oh, qué rabia, tío Vale, va a venir hasta mi abuela Si bien a este tío le mato Se cura un montón Vale, ha sido, ha sido cauto Ha sido cauto, ha sido cauto Vale, tiene, no tiene heraldo Vale, está bien Este tío no le mato yo creo, ¿no? Es que creo que no le mato No me mata Pero creo que no le mato He de, he de tener mucho cuidado Porque me viene Nautilus Sí, sí, lo sé, lo sé Viene Nautilus o Kha'Zix O ambos Pero incluso me pueden divear Uf, es una situación complicada, eh Esto he de limpiarlo He de limpiar todo Entero He de hacer eso O sea, tenía que hacer eso Porque literal me van a divear Y me tengo que pirar de aquí ya Mira, ¿ves? Bueno He hecho mazo de daño, ¿sabes? Digo, aquí ya si no mata No mata a nadie, tío Si yo Si aquí ya no mueren, tío ¿Sabes? He hecho muchísimo daño, eh He hecho muchísimo daño Nada, muy bien, muy bien, muy bien Esto es algo que significa mucho para mi equipo, eh A pesar de que me haya muerto yo Pero estaba tanqueando el Nautilus Y ahí no podía hacer mucho más Uh, nada, pero igualmente ¿Le tira una Q? Ah, bueno, bueno Ha estado bien, eh Ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien Nos ha salido muy worth it, eh Un 2x1 O sea que Me sirve Voy a pillar Esto Bueno, aunque creo que no No necesito vender esto Ahí está Con la Con la torre estaba bien Ah, pues bien He de mejorar mi farm, eh Y darme de hostias permanentemente Contra el Bloody, tío Tío, me pasa mucho que respeto demasiado a Bloody Cuando es un matchup Increíblemente ganador, ¿sabes? O sea, es increíblemente ganador Este matchup Para nosotros, claro O sea, porque el tío este va a ráfagas ¿Sabes? Te tira Q Ya no tiene nada Y te pega un huevo Pero ya no tiene nada, ¿sabes? Entonces ahí es cuando tenemos que aprovechar Como unos putos locos Vale, hay dragón en 20 segundos Bastante importante pillar esto Pusear las waves Para tener la prio de líneas Así que Vamos a pillar todo esto Cuidado con que no me hagan un bukake ahora mismo Está bien Pumba 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 No te lo digo No te pasa Bueno Mi R tiene muy poco CD O sea que Me da igual spamearlo así Bueno Que se quede una doble el blabi No es nada bueno No es nada bueno Me interesa ganar esta partida cuanto antes Su equipo en late game Ojito Su equipo en late game Ojito Vale, puedo pusear esta wave E irme a tomar por culo O sea, he de farmear esto E irme cagando Me queda nada tío Entre comillas Para la cleaver Me queda muy poco Luego he de hacerme cortas sanaciones Este tío se cura Este tío se cura Esto se lo va a hacer el chino Me va por la espada tío En un momento No puedo hacer Oh, si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Ha gastado algo este señor Va Asumamos que tiene todo ¿Cuál va a ser su movimiento? Se pira para allá, ¿no? Vale Puedo pusear todo esto Y puedo empalmarlo Con una rotación al medio Incluso Vale ¿Por aquí qué hay? No hay nada En principio no hay nada Vale Vale Tira Tira ahí Ha sido mi culpa, creo Creo que ha sido demasiado cantoso Vale Tenemos ya Cleaver en base 14 de oro Voy a Vier para abajo Vale Cortas sanaciones We can one shot Nash Venga, pues voy para allá One shot Nash Bueno Bueno, es que tenemos una felio ¿Sabes? 200 años Esto De experiencia Voy para allá, ¿eh? Aquí hay que darse de hostias Esto Madre de Dios Le ha atacado Y le ha destruido Desde cuenca O sea Dios santo Qué terror Voy a estar zoneando aquí O sea No me voy a poner a A tu puta casa Amigo Vaya chain de CC Que estás conmigo Otro ¿Qué tal baila? Venga Amigo Para tu casa Bueno Suerte en la vida, ¿no? Hasta luego, Lucas Hemos jugado esa teamfight Perfecta Lo hemos hecho Muy bien, tío Esa teamfight, ¿eh? Hemos metido Chain de CC A quienes teníamos que meterlo ¿Sabes? O sea Esa era la clave, tío De esta teamfight No teníamos que guansotear a nadie ¿Sabes? Casi nos hacemos una cuadra, tío Ya puseo yo esto Puseo esto porque Yo hago un daño absurdo A la torre En plan de mirar Mi daño es un poco GG, quiere Me voy, me voy Muy buenas tardes, caballero Suerte Vale, tenemos 2k Vamos a aprovechar a robar Campamentos Y creo que puedo robar Incluso el campamento De arriba Es que Kha'Zix Tiene que estar por aquí Pero creo que no me mata Creo que puedo robar Este campamento Ahí está Y hacerme la La top lane El Kha'Zix está bastante En la puta mierda El auto Muy bien Buah, qué chulo, eh Vale, se están dando Diosdias por ahí O sea, mi labor ahora mismo Es pusear como un loco Dado que no tengo TP Si tuviese TP Sería tirar TP ahí Y ya está Vale Ahora mismo está muy bien, eh No puede venir Literalmente nadie A defender esto Tenemos 3k De oro Está muy, muy bien Esta torre cae fácil Porque tenemos el Nashor Y nuestros minions Tiran que flipas O sea que está Sumamente bien Si viene Kha'Zix Pero Ya esto es lo que no importa Cuidado Adiós Hasta luego Hasta luego, amigos Hasta luego Vale Último Drake Baqueamos Reseteamos Voy a pillar En este caso Pues no sabría que deciros Tío Porque es que nos viene Hasta bien el Malmortius La verdad Creo que me voy a hacer Malmortius Me voy a hacer lo de Corta sanaciones Ahí está Malmortius Porque Quienes pegan O sea En esta partida Dependiendo de cual De los dos bandos Porque tienen AP y AP AD y AD Entonces como es daño híbrido Te tienes que hacer una de las dos En plan de O te haces el Malmortius Porque van a federar los APs O te haces el Baile de la Muerte Porque van a federar los AD Sin más Voy a joder a este señor Caballero Todo bien en casa Venga, suerte Hacemos un double cast ahí Timiándole la W Y muerto Voy para allá Y se han rendido Oye Me sirve Hostia Con S20 Un puto pro player Es que estoy alucinando Y es que estoy flipando No sé La simulación ha alcanzado ya Unas cotas de poder Que ¡Gracias!